Hola chicos Hey que tal Si yo soy el que lo estoy presentando Que te pasa Bueno chicos y chicas Tienes un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Mastercraft Con nuestros amigos Angelo y Charo Y queremos que le demos like Porque estamos perdidos en esta isla Para siempre Y no se como podemos ir Así que den like Para que podamos salir de esta isla Mira mis guantes Solamente son unas vendas que tengo en la mano Porque mira esto es para hacer ejercicio Yo no tengo bueno Mira para correr así Son unas vendas No son guantes ni nada Mis venditas de mano Así las llamo Bueno vale Estamos aquí perdidos Ya hemos pasado varios días Y hemos hecho esta casa Verdad Y él ni siquiera ha hecho la suya Por estar viéndonos Y ayudándonos Es que He estado He estado recogiendo materiales Para poder hacerlo Y yo le dije que no corte más árboles Y ese Bueno porque yo quiero ya Aquí están todos los materiales que coge ¿Qué le ha pasado a mi madera ¿Qué le ha pasado a mi madera? ¿Y a mi tierra? ¿Qué le ha pasado a mi madera? ¿Qué le ha pasado a mi madera? Ehhh Sin querer no te lo hago O sea Mírala ahí Mi tierra, mi madera Yo había cogido un millón ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado a mi madera? Ehhh No sé No sé un poquito Pero ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Y por qué sin permiso mío? ¿Qué le ha pasado a mi madera? ¿Qué le ha pasado a mi padre? Mami No sé No sé Que tengo ni Padre Bueno Uy Se llama Charito Va a estar En un episodio Es la nueva Chica de todo Güey Que está Muy Nada más Yo aparezco Sus videos en el micro Me voy a quitar Este mono Porque ya En el centro De tenerlo ¿Qué? Aquí Bueno Güey Ya comenzamos Y miren Es que hubo un corte Por algunos problemas técnicos Güey Por eso Es que a veces 6 cortes. Ay, yo estoy en mi vida. ¿Dos? ¿Puedo vivir en tu casa? ¿Tú tienes carnal? No. Se me olvidó hacértelo. Ven, yo tengo dos. Sí, voy a dormir con Charo. Con Charo voy a dormir. Vamos a dormir los dos. Vamos a dormir con un chico, tío. Voy a dormir con una chica, güey. Con una chica voy a colocar mis cositas por acá. ¿Vas a vivir conmigo? Sí, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí te voy a ver. Porque me da flojera. Me da flojera comer. Si yo estaba en sus princesas, no lo está. No, no, si va a abrir mi cosita, güey. ¿Puedo abrir? Ayúdame a cortarlo. No, yo tengo una... Espérate. Yo voy a buscar mi mamá y todo para colocármelo porque no podemos estar desprotegidos aquí. Yo tengo que ayudarme. Ayúdame a... Lo siento, chicos. Tuve que hacer un corte porque no podía. Porque está... Anda, me anda dando propaganda. Uy, demasiada flecha. No sé dónde la saqué, realmente. Ah, ya recuerdo. Le saqué a esto un indígena. ¿Por qué tengo carne de eso? Bueno, güey. No sé. ¿Quién me cortó carne de eso en mi cofre? Bueno, güey. Mira esta armadura. Por favor, me voy a mirar. Te quedaron todas mis manzanas, güey. No, 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 no. No me ganes nada, güey. Yo no estoy... O sea, una pelea picarda entre Angel y Charon. La pelea mundial. Y se metió Brian. Se metió Brian. Y se... No, no. Sí, no, no. Pues no, amigo. No, no, no. No, no, no. Yo no tengo nada. ¿Y tú por qué tienes dos armaduras si estamos en una isla perdida? No, 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 no. Ay, se cayó ahí. Hola, Charon. Ya no voy a salir porque no hay salida. Sí, hay salida por allá conmigo. Conmigo, ¿sabes por nuevo, Charon? No, no hay cosa. Ven, Charon, por aquí. Ven por aquí, Charon. Por donde estoy yo, venga. Por donde no hay salida. Yo ni siquiera se ve esa salida. Mira, ahí que sal... Tienes que saltar. Dale. Sí, ya salí, Charon. Mira. ¿Angelo? Ayelo, daré sus cosas a la niña, güey. ¿Puedo? Ángelo, te digo que es malo robar. No puedes robarle a la gente. ¡Eso estúpido! No estoy mal, güey. No hay ningún problema. Está ahogando. Sí. Ven, Charito. Ven, no me peguen. Se va a morir. Dije que no me peguen, es mal. Dije que no me peguen. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Yo estoy en el ocho. Chicos, dejó una pausa aquí. Ángelo se murió y le tocó ojo de sus cosas otra vez. No estoy robando, auxilio. Sálveme la vida. Ay, mira. Yo pego cualquier... ¿Y tú no te llamas? ¿Yeti? Sí, yo me llamo así, Yeti. No me pegues que voy a morir. Me voy a acostar a dormir, así que no me puedes dormir en la mano. No, no me voy a acostarme a dormir. Me voy a acostarme aquí, güey. No, espera. Se me olvida hacer mi movimiento cuando yo llamo. No, no, no pasa nada. No es pila. No puedo dormir de esa manera, güey. Voy a dormir a mi manera antigua. Es que así me duele demasiado la espalda. Es hora de dormir como yo dormía. A mí también. Buenos días, mi amor. Dame un beso. Me he caído. Me ayude. Ay, yo como soy un frasco de escalar esto. Hagamos mi desayuno, mi amor. Yo tengo desayuno para comer. ¿Qué? Mi pan con huevo. No, mentira. No somos esposos ni nada. No somos chajos, güey. Oye, tienes pan, güey. Dame comida. No seas duro. Ah, bueno, bueno. Te voy a dar mi comida de sondas. No, me gusta eso. Es carne escurruda. Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. Dame comida decente. Yo no soy ningún animal. ¿Te vas a comer, mamá? Claro, mi desayuno. Pengo a abre. Tengo comida decente. No, güey. Que me cuento. Venga, ñojo. Te voy a regalar esto. De pan. ¿Qué me regalaste, güey? Esa fruta panca. ¿Qué es esto? Fruta, dame fruta. Esa fruta... Esta fruta no se come. Igual fruta. Esa fruta sí se come. Esto no se come, güey. ¿Qué pasa? Soy un alquero del Dios. Soy un alquero del gran. Dame comida. Tengo hambre. Ah, no. ¿Pero tengo a alguien de acá? Espera, que te voy a dar pan. Eh, pero ¿por qué me hacen daño? Estúpidas arañas. Oye, espérate que te estaba cogiendo. Ah, no, no, tira, a ver. Para acá, tú para acá. No, no, tira, a ver. Oye, deja de ser tan feo. Cómprate un pan tú, güey. Pórtate bien con tus amigos. Con tus vecinos. No, por favor, dame una vez. Eso es malo. No, no me comas. No, no, ya en serio, güey. Eso es malo para acá a la gente. La gente solamente tiene tres vidas. Mira, a Chalo le quedan dos. A mí me quedan tres. Y a ti te quedan dos. Creo. Ah, sí, te quedan dos porque te mataron. Yo tengo que... Ay, y por cierto... En el otro capítulo vamos a hacer... Vamos a explorar la mina. Es así. Vamos, en otro capítulo. Estos árboles se ven muy feos, güey. Tengo que cambiar la esposa. En serio, vas a minar. Y me están diciendo otra cosa, güey. ¿Y si vamos pa' una mina? Vamos pa' una mina. Por fin los gráficos son certificados. No me ha dado cuenta que tenía su sitio. Por fin mis hojas normales de árbol. Carajo, güey. Sí, las dábamos así. Hola, rico. Oye, ¿tú cómo subiste ahí? Voy a dormir, voy a dormir. Y si quieres la venida, pues... Ay. Le digo, ven, vamos a despedirnos porque mañana será el siguiente video o un más dos días. Ven. Vamos. Ah, espera. Aprovechando que estamos de vacaciones, vamos a grabar videos. ¡Eh, qué bonito! 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 Bueno, chicos. Espero que les haya gustado, que les haya molado. Y... Que se suscriban al canal. Y que le den like, por cierto. Mira, mira, mira. Que se suscriban al canal, que le den like. Y que le den like a la campanita, por cierto. Y ponganme un reto de like. Vamos a poner reto de like. Vamos a poner... Cosas épicas. Dame un beso. Oye. Oye. No, den eso entre mí. Oye, cállate, güey. Está celoso. ¿Qué pasa aquí? Perdón, mi amor. Te digo, mi primo. Eh, ¿qué pasa? Ya bueno, hasta el otro video. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.